Los que la cagamos, qué bueno sería tener una segunda oportunidad. Los que la cagamos, qué bueno sería tener una segunda oportunidad. Los que la cagamos, qué bueno sería tener una segunda oportunidad. Los que la cagamos, qué bueno sería tener una segunda oportunidad. Los que la cagamos, qué bueno sería tener una segunda oportunidad. Los que la cagamos, qué bueno sería tener una segunda oportunidad. Los que la cagamos, qué bueno sería tener una segunda oportunidad. Los que la cagamos, qué bueno sería tener una segunda oportunidad. ¿Qué bueno sería tener una segunda oportunidad? ¿Qué bueno sería tener una segunda oportunidad? Los que la cagamos, qué bueno sería tener una segunda oportunidad. Los que la cagamos, qué bueno sería tener una segunda oportunidad. ¡Gracias!